Yo creo que aunque se esté autorizando al Ejecutivo enudarse mediante varios mecanismos, es muy importante obligar a la Secretaría de Hacienda a rendir cuentas muy claras de cómo usa ese endeudamiento. El artículo 2 habla precisamente de eso en su último párrafo, pero es muy abierto, muy sencillo, realmente no obliga a nada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del programa anual de financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del gasto de capital y refinanciamiento. La idea es aquí, ahí termina el artículo segundo, es el último párrafo, la idea es aquí agregar mi propuesta, es agregarle algunas precisiones. Por ejemplo, la idea es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en esos reportes trimestrales el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. También deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión y el pago a efectuar por intereses. También, la idea es que dedique un reporte especial acerca de las asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios y cualquier otro tipo de figura asociativa o administrativa que implique recursos o patrimonio público. Estos agregados también obligan a la Secretaría de Hacienda a que informe acerca de la tasa de interés que se pagará por los créditos y bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada emisión de las comisiones, el plazo y el monto de la emisión presentando un perfil de vencimientos para la deuda pública interna y externa. Y así, esa parte, yo la he escuchado por aquí en algunos planteamientos de mayor transparencia para estos préstamos y que pudieran aclararse aquí en el Congreso de la Unión, trimestre con trimestre. Esa, básicamente, es la propuesta y, bueno, creo que es pedirle peras al Olmo, pero ojalá ustedes puedan considerarlo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputado.